Hola amigos, buenas tardes, mi nombre es Fidel Reyes y Shirley, estamos aquí practicando Lima Lama y estamos practicando acerca de la defensa personal para damas y estamos practicando de puntos vulnerables, Shirley va para médico, para profesionista en la salud y ¿cuáles son los puntos vulnerables? ¿dónde puedes ocasionar dolor? Pues puede ser en ojos, nariz, orejas, garganta, rodillas, en el pecho y en partes bajas. Entonces, la idea de la defensa personal, a lo mejor ahorita en las próximas cápsulas puedes ver algo de donde golpear, pero la idea es que memorices o que tengas entendido, entonces nariz, aquí ¿verdad? En esta parte de acá o como donde, aquí ¿no? Sí, entre más al centro sea, va ser más doloroso. Ok, entre más al centro, oreja, también, ojos, picarle los ojos, pegarle los ojos, garganta, pegada a la garganta, pecho, en esta parte de acá, en esta parte de acá. Bajos y rodillas. Bajos, tas y rodillas. Cuando alguien está, por ejemplo, si viene alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? y te quiere hacer algo. Lo primero, tomar distancia, no dejar que se acerque y así de plano está muy cerca, entonces sí, intentar golpear uno de los puntos vulnerables. Ya está. Muy bien. Y es en calificación. Bueno, amigos, espero que les guste y esta es una cápsula de defensa personal. Gracias. Gracias.